Encontexto.co Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.co Cartagena está citada por el coronavirus. Eso refleja el notable incremento en la cifra de contagiados por el COVID en los últimos días en esta ciudad. El más reciente reporte indicó que 92 personas contrajeron en un día el virus. El fin de semana que acabó de pasarse contabilizaron casi 200 casos. Ayer solo la superaron en el país Bogotá y la región del Amazonas. Y además la tasa de letalidad del virus en la heroica es de las mayores en Colombia. La gran preocupación en la ciudad no es solo el crecimiento descontrolado de los casos positivos, sino también el aumento en las denuncias por falta de atención a los pacientes que poseen el virus. Estoy solicitando la ayuda en este caso para mi esposo. Tiene 10 días con sintomatología. Hoy agudizó los síntomas para sintomatología respiratoria. Tengo 10 días llamando al servicio de ambulancia, servicio de atención médica y la respuesta que me dan es que no hay ambulancia y que el servicio médico está colapsado y que no hay manera de ayudarnos. Lo más grave es que hoy no hay una sola cama hospitalaria para atender pacientes de COVID según las directivas de la S Cartagena de Indias. Y es que la gente sigue en las calles, así lo demuestran los operativos desarrollados por la policía de la ciudad en los barrios más deprimidos. Entre sábado y domingo aumentaron los comparendos por desobedecer el decreto de aislamiento obligatorio y el toque de queda. Las riñas que se protagonizaron en diferentes sectores de la ciudad fueron controladas oportunamente por la Policía Nacional gracias a las caravanas dispuestas por la institución. Se reporta un total de mil comparendos impuestos entre sábado y domingo, especialmente por la violación al toque de queda y por la afectación a intereses privados en materia de convivencia ciudadana. Asimismo, la Policía Nacional en el Día de la Madre capturó a ocho personas con motivo de la violación de medidas sanitarias y aún más por el delito de tráfico de supefacientes. El propio alcalde de la ciudad verificó que los menores de edad no solo estuvieron en la calle durante el toque de queda o aislamiento obligatorio, sino que además consumieron licor el fin de semana de celebración del Día de las Madres. Finalmente, noticias más agradables para el departamento de Bolívar, una encuesta realizada sobre la respuesta de los gobernadores de Colombia y los alcaldes de los municipios en atención de la pandemia salió bien calificado el mandatario de los bolivarenses Vicente Vlelescaf, con un porcentaje superior al 65% de respuesta positiva en una reacción de apoyo a ayudas humanitarias y despliegue de acciones para mitigar el impacto del COVID. Hoy el alcalde de Cartagena ni siquiera aparece en la lista. Los hechos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa Caribe colombiana y usted los ve en el contexto punto com. Texto punto com.